Mirarte solo a ti, señor Mirarte solo a ti, señor Seguirte solo a ti, señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, señor Seguir sin desmayar, mi Dios Postrarme ante tu altar, señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, señor Seguir sin desmayar, mi Dios Mirarte solo a ti, señor Y no mirar atrás Mirarte solo a ti, señor Mirarte solo a ti, mi Dios Seguirte solo a ti, señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, señor Seguir sin desmayar, mi Dios Postrarme ante tu altar, mi Dios Y no mirar atrás Y no mirar atrás Señor No mirar atrás No mirar atrás No mirar atrás No mirar atrás Si Si No mirar atrás Bailada